A la verga Acaba de temblar otra vez Hoy, 8 de febrero, tembló Y en la madrugada, también tembló Como a las 4 de la mañana A las 3, a las 3, si es cierto Pero nadie se dio cuenta Son temblores muy pequeños Tengo un gallo Chale, es que puedo